Hola, siete de la mañana con un minuto, siete de la mañana con un minuto y hay una temperatura muy pero muy fresca en los diez centígrados. Muy buenos días queridos televidentes de Super Channel 12, yo soy Naim Luján Muñiz, bienvenidos a una emisión más de Red 12. Es la emisión número ya mil doscientos setenta y tres. Hoy es miércoles de enero y estos son los hechos a detalle. Avanza la segunda aplicación de vacunas, es decir, la aplicación de la segunda dosis de vacunas para el personal del sector salud. También la industria mexicana de la exportación se suma a la adquisición de vacunas de la mano con el gobierno estatal para poder así contribuir a atacar la epidemia de coronavirus por varios flancos. En portada de periódico Zócalo sigue el drama del tema migratorio. Hoy les voy a platicar sobre esta tragedia que ocurrió en la carretera cincuenta y siete. Una pick up volcó con varios migrantes a bordo, uno de ellos lamentablemente perdió la vida. Y mientras tanto, los migrantes tomaron ya las instalaciones de la central de autobuses ya que ningún albergue está abierto. Y al mismo tiempo, Joe Biden anuncia que relajará las medidas migratorias. Ya veremos lo que se nos va a armar. Norma Treviño se registra como candidata del PRI para la presidencia municipal de esta ciudad. Desde luego también hablaremos hoy con Juan Morales de la Tijera, quien estará platicándonos un poquito sobre la campaña de descacharización. Tendremos una entrevista con el secretario de Educación en el Estado, el doctor Eugenio González Calderón, quien nos platicará sobre los procesos de preinscripción. Y desde luego también le preguntaremos sobre la modalidad de los esquemas del regreso presencial a las aulas. Pero todo esto y mucho más, hoy en Red 12, los hechos a detalle. Yo le invito personalmente a que se quede con nosotros. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su programa Red 12, los hechos a detalle. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles, mitad de semana. Gracias por despertar con nosotros. El termómetro marca 10 grados como temperatura actual. Se espera condición de cielo totalmente despejado para el transcurso de esta mañana. Mayormente soleado durante esta tarde con una máxima de 18 centígrados. Nos esperan cambios importantes en la ciudad. Continuaremos con temperaturas frías durante los próximos días como mínimas con un valor de 7 centígrados para esta noche. Durante estos próximos días, de nueva cuenta, se recuperan las temperaturas máximas. Estas se estarían presentando de cálidas a templadas e incrementarían de 16 hasta 25 centígrados por la tarde este próximo fin de semana, sábado y domingo familiar. Nuevamente condición de cielo de mayor a parcialmente soleado para el resto de las próximas tardes. Las mínimas, como bien le comentaba, se estarán presentando frías principalmente durante este próximo jueves y viernes alrededor de 6 centígrados. Nuevamente cálidas para este próximo fin de semana y lunes inicio de semana laboral marcando valores de 6 y 13 centígrados para estas próximas noches. Los municipios de Navas, Zaragoza, Allende y la frontera de Ciudad Acuña marcarán máximas para esta tarde de miércoles de 23 y 26 centígrados. Por la tarde son temperaturas agradables para el transcurso del día, mínimas durante la noche de 7 a 9 centígrados. Condición de cielo totalmente despejado, parte del sur central de Texas, San Antonio, Ubalde, Crystal City, como digo, Paz tendrá valores para esta tarde de 77 y 69 Fahrenheit como máxima. La mínima durante esta noche será de 50 y 46 Fahrenheit durante el transcurso de esta noche. completamente se descartan las precipitaciones, así es que usted podrá realizar sus actividades sin ningún problema. Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa. Nosotros, como siempre, le deseamos que pase un excelente mañana y le hacemos la invitación de que se quede con nosotros. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Son ya las 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias a Cintia Biaña, la autoridad en el tiempo, por su pronóstico para este día. Seguirán muy agradables las temperaturas en esta nuestra frontera. Bienvenidos a una emisión más de Red 12, los hechos a detalle. Como ya se lo mencioné, mi nombre es Neymar Uján Muñiz y esta semana estaré aquí al frente de ustedes, esperando que pronto vuelva el licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz, para que no coman ansias porque seguramente mucha gente también me preguntará por él. Ya volverá muy, pero muy pronto. Les agradezco también si ustedes se ponen en contacto conmigo. Recuerden que hoy tenemos dos horas de descarga informativa para que podamos debatir un poquito la noticia, platicarla, pues, generar un diálogo y enriquecer la opinión pública. Recuerden que tenemos a su disposición nuestro centro de mensajes, que es el 878-122-2222. Es el centro de WhatsApp de Super Channel 2. Nos agradecemos también a quienes nos escuchan a través de Recuerdo 96.7, porque recordar es volver a vivir. Escúchala, ya la sabes, a través del 96.7 en la frecuencia modulada. También está nuestra transmisión en Facebook en vivo. Para que no digas, me perdí el Red 12 porque no podía verlo ni escucharlo, bueno, también tenemos un enlace en Facebook, donde además de sintonizar la emisión de este día, puedes dejarnos tus comentarios, quejas, sugerencias, desde luego algún servicio social que quieras que le enviemos al reportero urbano Salvador González. Nosotros, con muchísimo gusto, te atenderemos. Son ya las siete de la mañana con siete minutos. Y esta es la portada del periódico Zócalo en su emisión de este miércoles 27 de enero del año 2021. Recibe Norma Treviño Constancia como precandidata del PRI. Y de cara al proceso electoral de este año que ya comenzó y que en marzo culminará con las elecciones para presidente municipal, Norma Treviño Galino, la licenciada, quien por muchos años ha sido presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, también exregidora, asumió ya como precandidata del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que estará dialogando con los militantes de cara al registro formalmente que será ya en marzo. Toda la información hoy en la primera plana de periódico Zócalo. Para que usted lo adquiere, desde luego el reportaje especial en la página 8A. En la primera noticia de esta mañana, tal y como se los adelantaba, pues lamentablemente se registró una tragedia, una tragedia en el municipio de Nava, en la carretera 57. Una camioneta que transportaba migrantes volcó, dando como resultado el fallecimiento de uno. El responsable, el presunto traficante de personas, se dio la fuga. Pero si usted quiere conocer más, le invito a que adquiera su edición de hoy de periódico Zócalo. Por parte del tema municipal, está muy buena noticia y más adelante se la vamos a platicar. Logra piedras negras 26 millones de pesos en el pago del impuesto predial el domingo 31 de enero, último día de este mes. Seguirán abiertas las cajas de tesorería por única ocasión para que usted pueda aprovechar el 15% de descuento en el pago de su gravamen, además del seguro patrimonial que usted y su familia ya conocen. Por otra parte, estalla una crisis en la transición de la diócesis de Saltillo, luego de que se diera a conocer la salida del polémico ex-rector de la diócesis, Raúl Vera. Ahora, pues, esta nota que nos comparte periódico Zócalo, se presenta una crisis, haya alguna pérdida de papeleo, pero toda esta información y mucha más usted la puede consultar en esta edición de periódico Zócalo. Por último, como se los mencionaba, termina Biden política de tolerancia cero, esto en el plan internacional, en materia también estatal, las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien señaló, el campo de Coahuila no puede parar. Pero toda esta información y muchísima más hoy en su emisión este miércoles de periódico Zócalo, ya lo sabe, adhíéralo y a un módico precio, manténgase bien informado. Por lo pronto, nosotros vamos a conocer las efemérides de este día, que es lo que ocurrió un día como hoy. El único y el especialista en la materia es el profesor Otto Schober Gutiérrez. ¿Qué tal, amables televidentes? Muy buen día. Es un placer estar con ustedes hoy 27 de enero, en que traemos para ustedes fechas importantes, acaicidas a partir del año 2013 en nuestra ciudad. ¿Qué pasó en ese año? A las 6 de la mañana, se incendió gran parte de la empresa LancerMex, que estaba sin trabajadores, pero 30 personas del área resultaron intoxicadas y 14 familias fueron evacuadas. Suspendieron las clases en más de 12 planteles educativos. Más tarde, ese mismo día, el gobernador del estado, Enrique Martínez y Martínez, la secretaria de Educación en el estado, María de los Ángeles, Errizurri Salarcón, y el alcalde, Claudio Mario Bresgarza, inauguraron el Jardín de Niños Octavio Paz, en la colonia Nueva Imagen. En 2012, inician los cursos de la Escuela de las Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Coahuila, con las especialidades de enfermería y de nutrición, funcionando provisionalmente en la Facultad de Administración y Contaduría de la UADC. En el ámbito nacional, en 1590, toma posesión del Virreinato de la Nueva España, Don Luis de Velasco II. En 1790, nace en Santa María de la Concepción, o Barrio de la Tachuela, hoy Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado, quien se distinguió como militar en la lucha por la independencia nacional. Fue gobernador de su entidad, acaudilló el Plan de Ayutla y fue presidente de la República en 1855. Durante 57 años, fue soldado defensor de la patria. En 1857, durante el gobierno de Ignacio Comunfort, se expide la ley del registro civil. En México, el 27 de enero, es el Día del Nutriólogo. Para Red 12, Otto Ochober. 7 de la mañana con 12 minutos, pues muchas felicidades a todos los nutriólogos, hoy en su día de verdad, muy, pero muy, muy, muy feliz día a todos ellos. Hoy también es el día internacional de la conmemoración de las víctimas del holocausto. Se me olvidó dar el comercial de lo que usted verá y conozca más en unos momentos más. Pero nosotros ya nos vamos al otro lado del estudio porque está listo el señorón profesor, don Ernesto Ramírez Rueda, con el premio deportivo de este día. ¿Cómo les fue a las Ailas, profe? Platícanos. ¡Ay! 7 con 13 de la mañana, Anaín, ¿cómo estás? Muy buenos días. A usted que ya nos acompaña en casita, oye, ¿está fijolín, eh? ¿Está fresco? Tápese bien cuando vayas a salir de casa. Efectivamente, Anaín, lo sabes todo, ganó papá. ¿Qué te dije? 12-0, tranquilita y sin despeinarnos. Bueno, le hago la cordial invitación para que usted adquiera la edición que presenta periódico Zócalo el día de hoy en su portada principal de la sección deportiva. Déjeme comentarle que no detendrán el clausura 2021 de, obviamente, el guardián es lo que corresponde al fútbol de la Liga MX. Esto tras los contagios y, bueno, se fortalecen más las medidas de seguridad y de sana distancia y, bueno, pues, no se detendrá el torneo en la nota principal de periódico Zócalo. Obviamente, ganó papá 2-0 al FC Juárez, no duró nada. Hace arreola el oso al exigir, pues, a la Comebol. Hay un tema delicadito en cuestión de el fútbol y, bueno, inhabilitan por 10 años a Alfredo Castillo por ocultar cuentas en el extranjero de... Mucha lana, eh. Mucha, pero mucha lana. Volvería Jiménez esa temporada con los Wolverhampton. Esto también en el fútbol internacional. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. ¿Cuándo son exactamente? 7 con 14, pausa comercial y retornamos. ¡No me le cambie! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Ay, ahorita! ¡Ahorita! 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 ¡Ahora! No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Ay, ahorita. 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 Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas. Contamos todos. INE. Mejor vámonos por respeto. Tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de dar de dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas. Contamos todos. INE. Hay esperanza. Aún en tiempos difíciles se mantiene. Perdura gracias a nuestro esfuerzo. Porque sabemos que aunque estemos físicamente separados nuestros corazones siguen cerca. Unidos nos impulsamos a salir adelante. Porque sabemos que echándole ganas hoy estaremos mejor mañana. Por la paz, la salud y tu familia mejor el PRI. PRI Coahuila. ¿Qué onda raza? Aquí está su amigo Don Chano para hablarle sobre la participación ciudadana, los valores y los derechos que debemos defender por el simple hecho de ser ciudadanas y ciudadanos de carne y hueso. Bueno, ustedes más que yo. Así que pónganse abusados que estamos hablando de estos temas para fortalecer la democracia y la participación de las y los coahuilenses. Unidad Democrática de Coahuila. 7 de la mañana con 18 minutos, 10 grados la temperatura, gracias a quienes ya despiertan, bien informados en este su programa, Red 12, los hechos a detalle. Si está en el cafecito, pues GPI, si está en el cafecito con el panecito, levantándose diciendo, quiero estar escuchando este programa mientras estoy desayunando, mientras me estoy bañando porque ya me voy a ir a trabajar, pues bueno, les agradecemos muchísimo de verdad su sintonía. Ya lo sabe, como cada mañana lo hacemos, dedicamos el primer bloque para hablar del tema de hoy, el tema que no para y el tema que muchos quisieran ya olvidar que es el tema de la pandemia del coronavirus. Siguen los esfuerzos por vacunar a la población y en este sentido, sigue Coahuila avanzando en la implementación, en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, es decir, del refuerzo para el personal del sector salud. Esta es la información que nos comparte el doctor Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria. La aplicación de la segunda dosis de vacuna anticovid está avanzando conforme a lo planeado en las tres instituciones del sector salud de manera simultánea en las jurisdicciones 01, 02 y 03 que corresponden a Piedra Negra, Sacuña y Región Carbonífera, declaró el doctor Iván Moscoso González. El jefe de la jurisdicción sanitaria con cabecera en esta ciudad indicó que si bien un avance es paulatino, es importante recordar que una vez que la persona recibe la primera dosis, tiene que esperar determinada cantidad de días para que se le aplique la segunda. El doctor Moscoso González declaró que en promedio se están aplicando alrededor de 300 segundas dosis en personal de la Secretaría de Salud de Piedras Negras y la Clínica Hospital del Issste. Destacó que hasta el momento la mayor cantidad de trabajadores de la salud que ya se han vacunado e incluso con segunda dosis no han tenido reacciones por lo que los pocos casos que se han reportado son de dolor en el brazo, de vacunación, dolor mínimo de cabeza, de cuerpo y cuadro gripal leve y breve. Sí, vamos bien. Se iniciaron las segundas dosis en las tres instituciones, tanto Secretaría, IMSS e Issste. Se iniciaron también simultáneamente en las tres regiones que estaban concentradas en una sola sede. Recordarán la Carbonífera y la Zona Norte que está conformada por Ciudad Acuña y Piedras Negras. Entonces, pues en estas tres instituciones estaríamos dando estas segundas, aplicando estas segundas dosis. Vamos paulatinamente avanzando, recordando que se tienen que cumplir un tiempo específico de al menos 21 días, puede ser más o menos cuatro días y que ya con base a las instrucciones y a los lineamientos que se han estipulado de nivel federal que se puede amplazar hasta 35, inclusive hasta 40. Pues una excelente noticia, una excelente noticia esta que nos comparte nuestro compañero Edmundo Garzalara con la entrevista al doctor Iván Alejandro Moscoso, porque si es un hecho de que el personal de salud, como lo veníamos diciendo desde el principio de la pandemia, tienen que ser los primeros, los primeros en vacunarse porque son los que están en la primera línea de combate contra esta epidemia. Siguen los esfuerzos por vacunar, hay que recordar que esta semana se daba el anuncio, la semana pasada se daba el anuncio de que ya no nada más iba a ser el gobierno federal, sino también el gobierno estatal y hasta las empresas privadas, es decir, los particulares, los que puedan adquirir las vacunas. Esto representará un avance significativo en el proceso de vacunación y en este sentido, el presidente del Consejo de la Industria Mexicana de Exportación, es decir, de Index Piedras Negras, el contador Gustavo García, declaró que también estarán trabajando de la mano con el gobierno estatal para poder adquirir un nota de vacunas, sin embargo, esto aclaró, está sujeto a la disponibilidad que hay en el mercado. El presidente de la Industria Mexicana de Exportación, Gustavo Gutiérrez García, informó que habrán de seguir las instrucciones que gire el gobierno del estado en el tema de la posible compra de vacunas contra el coronavirus. Comentó que la intención es ir de la mano de la iniciativa del mandatario para la adquisición de las dosis, solo que el primer problema que habrán de enfrentar es que por el momento se dificulta el poder conseguir las vacunas. Señaló que una vez resuelto este problema se habrán de coordinar con otras cámaras empresariales para acelerar la llegada de las vacunas a Coahuila y de esta manera también intensificar su aplicación a la población. Bueno, primero que nada vamos a esperar a las instrucciones por parte del gobierno del estado. Esto va a ser un trabajo en conjunto. Créamelo, ya se nos dieron las directrices de que ahora sí el gobierno del estado se tiene que encargar una vez que estén disponibles las vacunas porque ese va a ser el otro rollo que tienes que tomar en consideración. Una vez que estén disponibles entonces ya Index entraría junto con Canacitra y las demás cámaras para apoyar al gobierno del estado. Es decir, si hay la intención de hacerlo. Ah, claro. Tenemos que entrarle. Es algo que ya se nos dio la libertad de sacarlo adelante y cuando se trata de ese tipo de proyectos Index tiene que estar presente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada. Siete de la mañana con 23 minutos. Gracias a la gente maravillosa que a esta hora ya nos escribe al final de este bloque le daremos lectura a todos sus mensajes y como cada mañana y como en cada espacio noticioso lo hacemos para que usted esté bien informado le presentamos a continuación el reporte del plan estatal de prevención y control COVID-19. La Secretaría de Salud informa puntualmente las estadísticas de la pandemia en nuestro estado y es que el día de ayer se presentaron 293 nuevos contagios de COVID-19 en el estado en Piedras Negras lamentablemente dentro de las 38 defunciones que se presentaron ayer hubo lamentablemente le pegó duro a las mujeres la pandemia fíjense fueron nada más y nada menos que seis mujeres en edades de entre 56 y 80 años las fallecidas el día de ayer todas negropetenses adicionales a las ocho muertes que hubo en Saltillo de hombres y mujeres en Monclova seis en Torreón cinco en Acuña tres y en San Juan Sabinas Musquis Francisco Madero dos muertos una pandemia que no discrimina de verdad no diga usted es que soy deportista es que pues me cuido hago bien mis ejercicios a lo mejor los jóvenes que me están viendo pues tengo 23 años es una pandemia que no discrimina entre los nuevos casos que se presentaron ayer Piedras Negras tuvo 31 nuestros casi vecinos de Ciudad Acuña tuvieron 23 nuestros vecinos de Nava tuvieron 15 en Zaragoza hubo cinco casos nuevos en Allende cuatro mientras que en Guerrero se presentaron dos casos existen dos mil ochocientos cuarenta y dos casos activos de COVID-19 en el estado en Saltillo que es la capital y que sigue siendo el epicentro de la pandemia en el estado hay 781 casos activos en Torreón 378 Piedras Negras tiene 315 casos activos en Ciudad Acuña hay 180 también acá en la región norte en Allende se han presentado 67 casos activos estos son los que están activos es decir los que permanecen en resguardo domiciliario y también en el caso pues en la en la mayoría de los casos en tratamiento clínico en Zaragoza hay 55 casos activos Nava tiene 48 en Morelos hay 9 en Villa Unión hay 7 nuestros vecinos de Jiménez tienen 4 casos activos en Hidalgo 3 Guerrero 2 mientras que en Villa Unión no ya lo mencioné se presentan 7 casos activos hay un total de 662 hospitalizados incluyéndose casos sospechosos y confirmados en Piedras Negras son 70 los hospitales se acuerdan que ayer se los decía no hemos bajado de 50 hospitalizados en mucho tiempo ayer si no me equivoco eran 63 hoy son 70 así que cuídese de verdad otra vez y no voy a cansar de decirlo como superviviente del coronavirus cuídese no no le no le aconsejo en serio que padezca todos estos síntomas pero bueno el total de recuperados en el estado asciende a 51 mil 45 de ellos hay 4 mil 891 en Piedras Negras en Ciudad Acuña son 2 mil 413 en Allende hay 600 577 en Nava 249 en Villa Unión 244 recuperados también en Zaragoza en Morelos son 135 mientras que en Guerrero hay 17 recuperados y en Hidalgo son 15 las medidas de prevención son las que usted mejor que yo conoce y es que se lave las manos constantemente de verdad que mantenga buenos hábitos de salud alimentese sanamente tenga buenos hábitos de salud mental y desde luego no se exponga si usted se va a reunir recuerde que no deben de ser más de 10 asistentes y sobre todo sobre todo respetando las medidas de seguridad a las 7 de la mañana con 27 minutos voy a leer rápido algunos de los mensajes que nos hacen llegar y desde luego también quiero enviar un afectuosísimo saludo a mis amigos de la banda oficial Oro a quien estuve el gusto de saludar al profesor y con quien vamos a ver si la próxima semana platicamos en conozca más para hablar de cómo le están haciendo con los ensayos con los proyectos suspendidos durante la pandemia así que ahí está un afectuoso saludo a mis amigos de la banda oficial Oro nos preguntan hola buen día ustedes saben si tengo que sacar el estado de cuenta para pagar el impuesto predial aunque tenga el recibo del año pasado no si usted lleva su recibo que es donde viene la clave catastral ahí mismo van a tomar esa clave catastral y van a hacer todo el procedimiento así que no no es necesario pero si tenga la mano su recibo de pago del año pasado porque ahí vienen los datos que requieren saludos para el cuate Hernández que nos manda como cada mañana una imagen muy bonita esta la voy a leer dice gracias señor por la vida la salud la familia los amigos y por otro día más de vida muchas gracias mi cuate de oro te mando un afectuosísimo saludo dice Naim pues como no iba a ganar el América se agarró pichón saludos buen día como ves profe bueno muchas gracias ganaron las águilas yo la verdad no pude ver el partido ayer andaba en otro tema pero si tenía mis amigos que me decían ya metió gol y ya les cobraron esto ya les cobraron el otro así que un saludo enorme dice buenos días Naim y Cintia con todo respeto oye profe escucha este mensaje ya extrañamos la ensalada de locos juntos que ya nada más falta licenciado Héctor Sergio ya los 13 creo que por Cintia no lo dijeron Cintia aquí es la más cuerda de todos lo decían por nosotros tres a cuidarnos saludos a Red 12 y a Super Channel 12 y por otra parte nuestros amigos nuestros amigos de una conocida tortillería no puedo decir el nombre porque me aventó el comercial pero nos dicen buenos días para ti para todo tu equipo ánimo ahora si no voy a decir nada del influyente de Don Neto porque me mete al bote y no se hará la tortillería saludos buenos días y nos van oigan que rico me dio hambre nos van unas fotos que no puedo subir al aire porque me van a multar por andar antojando gente pero están las tortillitas miren recién saliditas así como para un machacadito hola Lolo Aiza que bárbaro dice miren esto es lo que estamos haciendo en la tortillería diga la neta y verá que todo se le antoja está como los niños no el que va a ir volando voy a ser yo pero bueno gracias por sus mensajes son las 7 con 30 nosotros vamos a la pausa porque vamos a volver con el secretario de educación con temas muy muy interesantes que deseenredos se los hechos a detalle campañas publicitarias sucias te hicieron dudar de nosotros hoy queremos decirte que siempre hemos sido honestos solo que nunca lo habíamos dicho en Pemex la honestidad forma parte de nuestro día a día por lo que llenar tu tanque en cualquiera de nuestras sucursales es garantía en tu tanque no faltará ni un mililitro y cargarás la mejor gasolina del país gasolina con 7 agentes aditivos que limpian protegen tu motor y hacen que cada gota rinda elige tecnología elige confianza elige Pemex participa para llevarte una consola Playstation 5 y otros regalos con los productos de la familia Coca-Cola busca los productos participantes con las tapas negras marcadas conoce más en destapamás.coca-cola.com únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio los requisitos son acta de nacimiento credencial de elector cartilla militar media o liberada comprobante de domicilio comprobante de estudios solicitud de empleo RFC con homoclave y CUR para mayor informes comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162 por un Piedras Negras seguro hoy tomamos nuestra distancia pero estamos más unidos que nunca nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos en Nissan del Bravo tú eres lo más importante y queremos decirte que juntos saldremos adelante a los cumplidos Coahuila Silos Premia paga tus derechos de control vehicular 2021 y gana increíbles sorpresas entra a pagafacil.gov.mx o al Facebook de la administración fiscal consulta tu saldo y paga en línea quédate en casa e imprime tus documentos oficiales con firma electrónica o si prefieres imprime tu formato y acude a pagar en centros de cobro autorizados a los cumplidos Coahuila Silos Premia con contribuyentes cumplidos fuerte Coahuila S el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Son ya las 7 de la mañana con 33 minutos hay una temperatura que se mantiene en los 10 centígrados tal y como se lo comentaba antes de ir al corte tendremos una entrevista con el secretario de educación en el estado el doctor Higinio González Calderón a quien saludo muy cordialmente en esta mañana y agradezco que nos llame para hablarnos sobre las preinscripciones que ya comienzan próximamente y que desde luego todos los padres de familia tienen que estar muy al pendiente señor secretario un placer saludarle muy buenos días gracias que bueno que lo mencionas si me da mucho gusto poder platicar contigo y con tu auditorio sobre las inscripciones el día primero vamos a iniciar las inscripciones las preinscripciones de los niños de secundaria bueno ya son jovencitos si de los estudiantes para que van a primero de secundaria y bueno pues como siempre las inscripciones la pueden hacer a través de de una página que se llama preinscripciones punto org y este o por el teléfono celular este y las inscripciones de primaria empezarán nueve días después y los últimos 15 días los vamos a dedicar para inscribir o preinscribir a los niños de preescolar primero de preescolar y bueno pues para inscribir no se necesita más que hablar por teléfono tienen el nombre del niño el nombre de la mamá el domicilio y el cort del niño es todo lo que se necesita por eso ya la prescripción y no cuando les asignamos la escuela en el mes de junio pues entonces si ya tienen que ir a la escuela a entregar los documentos que sean necesarios justamente eso le quería comentar secretario pues estarán obviamente haciéndolo de forma escalonada para evitar que el sistema se sature pues que en este caso será en modalidad virtual ¿verdad? si la es a través de 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 la página de la secretaría que se llama así preinscripciones punto org y este y eso facilita mucho las cosas ya se acabó la época de que tenías que ir a separar el lugar y hacías fila toda una noche antes para separar un lugar y poder entrar a la escuela no ahora ahora inclusive pues a la hora de preinscripción tú puedes escoger tres en caso de secundaria hasta cinco escuelas que te sean este cómodas y las puedes escoger en base a la cercanía de la escuela a la cercanía de perdón de tu domicilio a la cercanía del trabajo claro o a la cercanía de un pariente que es el que te ayuda a veces a llevar a los niños a la escuela a veces el abuelito el tío lo que sea entonces este pueden escoger varias y el año pasado fíjate el año pasado inscribimos al noventa por ciento de los niños y de los jóvenes en la opción número uno que escogieron lo cual es bastante bueno noventa por ciento secretario noventa por ciento y no pudimos más porque hay mucha gente que escoge las escuelas de alta demanda y pues se nos llena luego luego claro ¿qué recomendaciones secretario le puede dar por ejemplo a los padres de familia en este caso y me voy a meter a lo mejor en un tema bueno que ya hablaba el señor gobernador la previsión de que en agosto pudiésemos regresar si las condiciones lo permiten y se afinan los esquemas de que pudiésemos regresar ya a las aulas presenciales entonces ¿qué consejo le podría usted dar a los padres de familia en el marco de este proceso de preinscripción y con esta noticia pues que muchos ya esperaban bueno lo primero es que yo recomiendo a los papás que se inscriban en la fecha que inscriban a los niños en la fecha prevista mira hubo algunos papás que se esperaron hasta mayo y ya no pudimos deslugar en las escuelas que les hubiera gustado porque se esperan porque se esperan demasiado tiempo la fecha es en febrero si se esperan después ya no vamos a poderles dar la escuela donde prescribieron porque los que se inscribieron primero pues son a los que vamos a distribuir primero y además el sistema se cierra el día último de febrero la otra es que si este la prescripción además de cerrarse pues el el gobernador y la secretaría de salud como lo dijeron ayer pues están estudiando la posibilidad de enfrentar una pandemia de una manera que se vaya a prolongar por la falta de vacunas entonces este es probable que el ejercicio de regresar a las aulas pueda ser en marzo abril mayo o hasta agosto no sabemos eso está todavía en incertidumbre porque necesitamos salir del semáforo rojo desgraciadamente los primeros días de enero nos provocaron una expansión de la pandemia muy fuerte totalmente entonces pero además esas noticias podemos estarlas contestando porque tenemos un un sistema de preguntas y respuestas que que tiene un aparato tenemos un aparato que puede contestar hasta 20 mil preguntas diarias y eso es a través de whatsapp es un nosotros tenemos un edubot es un robot para contestar preguntas le agradezco mucho secretario y ya ya por último bueno parte de lo que se comenta porque obviamente esta noticia ha dado mucha expectación nosotros aquí en Coahuila particularmente en las escuelas públicas estamos acostumbrados a grupos de entre 30 y 40 menores obviamente me imagino quiero yo pensar que dentro de los esquemas que están viendo muy en coordinación ustedes como secretarías pues es va a ser una reducción muy drástica quizá de la cantidad de alumnos presentes en un salón no alguna clase de pues todas las adecuaciones que ya hemos visto a lo mejor en otros países con las micas entre los pupitres es un proceso pues que requiere muchísima planeación ¿verdad secretario? sí y lo que sí va a suceder es que los primeros días de clase no van a ir todos los niños a clase al salón van a ir primero unos grupos unos grupos van al salón y otros se quedan en la casa eso va a suceder unos días para no llenar de repente el salón con 32 36 niños como es en primaria que es el cupo que tenemos máximo entonces no los vamos a llevar todos la Secretaría de Salud nos está pidiendo por el número por el tamaño del salón que nosotros salones que nosotros tenemos la Secretaría de Salud nos pide que no tengamos más de nueve personas dentro de un salón de clase no más de nueve personas nueve personas que pueden ser ocho niños y un profesor claro o una maestra entonces eso tiene que suceder pero me gustaría darte un teléfono que es de nuestro robotito para que lo tengan los papás ahí a la mano si claro que si claro que si doctor si usa proporcionarlo y nosotros ahorita lo compartimos acá tomo nota es de Whatsapp y lo tienen que poner se llama EduBot y el teléfono es el 844 si 449 449 4912 4912 para cualquier pregunta relacionada con el tema educativo verdad así es con el tema sobre todo de las preinscripciones preinscripciones pues doctor le agradezco muchísimo de verdad que nos haya atendido la llamada y sobre todo esta información muy muy importante porque le platico que si que hemos recibido varios mensajes preguntando sobre este tema de cualquier forma usted sabe que tiene las puertas abiertas en este espacio y vamos a estar al pendiente de cualquier información que se genere sobre este tema muchas gracias muy amable gracias señor secretario un placer saludarle igualmente hasta luego pues ya lo sabe agradecemos agradecemos muchísimo de verdad doctor Eugenio González Calderón secretario de educación pública en el estado por este por esta información muy muy importante yo le reitero el teléfono que nos acaba de proporcionar no sé si lo podemos poner en pantalla estimados amigos de producción que es 844-449-4912 este es el teléfono que nos acaba de proporcionar el secretario de educación por si usted tiene alguna pregunta acerca de las preinscripciones es para que usted es un centro de mensajes de whatsapp para que usted pueda usted pueda externar todas sus dudas sobre este tema hay una nota de hecho que nosotros manejamos no sé si la tengamos por ahí a la mano estimadísimos amigos de producción que manejó don Armando López Capetillo sobre son unas declaraciones del profesor Aarón Rodríguez de Lara Aarón Rodríguez de Lara sobre el tema del regreso a clases así como lo platicábamos con el secretario de educación pues se están planeando ya los esquemas ya escuchó usted la voz del doctor González Calderón se están estableciendo esquemas en coordinación con la Secretaría de Salud para ver cómo van a volver los alumnos a clases por ejemplo tenemos el ejemplo más claro en Eagle Pass donde ya desde hace algunos meses trabajan de manera mixta dejaron la decisión de los padres si quieren enviar a sus hijos o no claro que la mayoría prefirieron no exponer a sus hijos pero sí que es cierto que hay algunos que están acudiendo a clases esto quizá esto quizá será lo que pueda ocurrir pero bueno vamos a la nota y ahorita lo comentamos antes del corte aunque sería un regreso a clases paulatino es un hecho que también el sector educativo tiene que aprender a vivir bajo esta nueva realidad que marca el coronavirus consideró el subdirector de servicios educativos en la región norte Aaron Rodríguez de Lara fue cuestionado al respecto luego de las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme en donde adelantó que para la segunda parte del presente año se podría regresar a las aulas de manera presencial en Coahuila consideró que es por ello que la Secretaría de Educación se encuentra analizando diversos esquemas y estrategias para ello donde se toman como base modelos que ya operan en algunos niveles educativos o bien en otras partes del mundo Rodríguez de Lara advirtió que se requerirá de esquemas particulares según el nivel educativo ya que no es el mismo proceso de enseñanza que se tiene en preescolar que el de primaria o bien el de secundaria si es cierto tendrá que ser paulatino porque tenemos que acostumbrarnos ya a trabajar a trabajar en forma presencial pero tendrá que ser poco a poco se está apostando de que en un 100% a lo mejor empecemos ya en agosto con un nuevo ciclo escolar ¿sería con qué tipo de restricciones sería de una manera no completa vaya los salones ¿qué esquemas están valorando? Mira ahí se manejan varias estrategias o esquemas vamos a llamarla así la intención y la sindicación del secretario de educación es que tiene que ser poco a poquito con grupos a lo mejor dividir el grupo de 30 de 35 alumnos dividirlos en partes de 7 o 8 alumnos y empezar a dar clases presenciales a lo mejor puede ser que una o dos clases pueden ser presenciales y las demás pueden ser con tareas con actividades y dejar algún día para lo que viene siendo revisión de actividades o de evaluaciones la otra la otra es con secundarias acuérdense que en secundarias es un poquito diferente porque son materias académicas tendría que ser diferente se está apostando que a lo mejor un 50% de un de los alumnos tomen clases esta semana y el otro 50% en otra semana pero son estrategias que todavía no se han definido con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo pues ahí está la información para que usted la contemple y si muchos que todavía somos estudiantes yo particularmente sí que espero volver a las aulas pero eso sí con todas las medidas de prevención rápidamente quiero enviar un muy pero muy merecido saludo me parece que reconozco no tiene aquí el número del contacto pero me parece que es el buen Manny un muy buen mecánico que está trabajando en la avenida Román Cepeda no puedo decir el nombre obviamente por no aventarme el gol pero dice buenos días Naim me da mucho gusto que estés de conductor de noticias me acuerdo cuando llegabas a arreglar la moto y me comentabas que trabajabas en el municipio sí hace ya algunos años y si tenía mi moto así como me ven era Rebelón y tenía mi moto y este señorón me las arreglaba cuando tenía algún desperfecto así que te mando un gran abrazo mi querido Manny y deseo que estés muy bien gracias a quienes nos escriben más adelante leeremos todos sus mensajes porque ya está listo el profesor Ernesto Ramírez Rueda para hablarnos primero que nada y yo sé que va a hablar de eso del triunfo de las águilas de la América de lo demás puede esperar pero todo esto cuando regresemos quédese en Red 12 para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en Piedras Negras 5 Manantiales Región Carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo el Zócalo sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje hoy lo más importante para todos es la familia es tiempo de cuidarnos más y tiempo de asegurar el patrimonio familiar pagando a tiempo el impuesto predial obtienes un seguro contra desastres naturales además en enero paga con un 15% de descuento estando al corriente en tus pagos acude a presidencia municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde módulo de soliana de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde con tu pago puntual juntos transformamos Piedras Negras Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal la oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y asociados permítenos acompañarte de principio a fin Nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche en Telesaltillo la tele diferente en Pemex encuentras la mejor gasolina litros completos y al mejor precio elige tecnología elige confianza elige Pemex sin duda alguna 7.50 de la mañana muchas gracias estamos de regreso tras la pausa comercial y estamos más que listos para brindarle toda la información deportiva el día de ayer obviamente era el resultado que se esperaba digo vamos a ser sencillitos eh 2 por 0 échale en ahí nos falló nos falló porque habíamos dicho que les íbamos a dar chance de anotar uno ¿te acuerdas? no y si lo anotaron compadre si lo anotaron pero le anularon le anularon la anotación porque había ahí posicionada adelante porque hoy si hay pura gente de bien activada es correcto mira esto si sabe esto si sabe pero mira que bonito se ve 2 por 0 compadre vámonos con las imágenes licenciado ahora el uno porque déjame comentar un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos y veamos la entrevista. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 America. Este 2021. Gracias. Gracias. Porque queremos ser parte de tus días en todas partes. Ponte XAFM 107.1. Viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Módulo de Soliana de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con tu pago puntual, juntos transformamos piedras negras. En MERCO, hagamos que suceda y trabajemos juntos por un mundo mejor. Estos son nuestros compromisos 2021 con el medio ambiente. Tenemos contenedores para reciclar plásticos PET y pilas. Reciclaremos 2.000 toneladas de cartón. Evitamos el plástico en popotes y bolsas en nuestras áreas de cajas. Tenemos disponibles bolsas reusables para tus frutas y verduras. Súmate con nosotros y trae tus recipientes para tus compras de salchichonería y quesos. Y dona tus tapitas de plástico para ayudar a los niños con cáncer. En MERCO, hagamos que suceda. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Únete a la Academia de Policía, Tránsito y Vialidad. Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú, comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio. Los requisitos son acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, solicitud de empleo, RFC con homoclave y CUR. Para mayor informes, comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162 por un Piedras Negras Seguro. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Regresamos a esta segunda hora de más información. 10 grados es lo que marca el termómetro en estos momentos. Para esta tarde de miércoles, espera una máxima de 18 centígrados con vientos en calma, una condición de cielo totalmente favorecedora, mayormente soleado para el resto del día. Nuevamente para esta noche de miércoles, estará presentando una mínima fría con un valor de 7 grados, condición de cielo despejado y viento soplando a velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Completamente se descartan las precipitaciones, así es que durante los próximos días continuaremos con temperaturas frías, tanto por la mañana como durante la noche y temperaturas templadas para las próximas tardes. Hay que cuidarnos muy bien ante estos cambios que se estarán presentando durante los siguientes días. Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa. Como siempre, le deseamos que pase un excelente mañana y le hacemos la invitación de que continúe con nosotros hasta el final. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Son ya las 8 de la mañana con 6 minutos. La temperatura en el ambiente se mantiene en los 10 centígrados. Muy buenos días, tal y como se los comentaba al principio de este espacio de Red 12, hoy en el calendario internacional y desde el año 2005 decretada por la ONU, se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. Recordar a aquellos seres humanos de origen judío que fueron salvajemente asesinados por un régimen racista y sobre todo muy pero muy autoritario que hace 76 años finalmente concluyó con la derrota del tercer rey alemán. Una fecha que se conmemora en recuerdo de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y que desde luego nosotros hoy en Conozca Más también queremos recordar. Para que usted sepa más de este acontecimiento histórico, quede, quédese en esta subsección. Y es que un día como hoy, de hace ya, los lejanos 76 años, 76 años, un 27 de enero de 1945, el tercer rey presidido por Adolfo Hitler se estaba desmoronando ante el avance de los ejércitos aliados. En el territorio de Polonia, unos soldados del ejército soviético avanzaban desde el este con una misión. Ahí vemos las imágenes desgarradoras del antes y después de lo que fue este, el más grande de los muchos campos de concentración que estableció el régimen nazi en la Europa que iba ocupando. Anatoly Shapiro, un oficial soviético, fue el primero en arribar. Shapiro contó en una entrevista antes de morir en 2005 al New York Daily News que su objetivo era liberar a los 10.000 presos que aún quedaban en aquel momento en el más letal de los campos de exterminio de la Alemania nazi, Auschwitz-Birkenau, donde fueron asesinados entre 1941 y 1945, es decir, en tan solo cuatro años, más de un millón de seres humanos, todos, en su mayoría, de origen judío. Fue el mayor de los campos de concentración de la Alemania nazi. En su interior había tres bases distribuidas en 40 kilómetros cuadrados. Auschwitz-1, que empezó como un campo de concentración. Auschwitz-2, Birkenau, un campo pensado desde el principio para el exterminio. Una auténtica fábrica de matar que llegó a asesinar hasta 6.000 presos por día. Y Auschwitz-3, que se usaba como campo de trabajo y a los presos se les utilizaba para hacer mano de obra barata para el conglomerado de fábricas de la Alemania nazi. Hay que recordar que no todos los campos de concentración que se establecieron en la Alemania nazi tenían como propósito matar, como erróneamente se pudiera pensar. Lo cierto es que originalmente se contemplaba que los judíos fueron utilizados como mano de obra barata, esclavos realmente, en la realidad. Pero posteriormente, y como más adelante veremos, se contempló ahora sí su exterminio. Estas son las imágenes de un pasado que sigue vivo y un pasado que se niega a morir. Hoy existen, me voy a salir un poquito del guión, pero hoy existen muchísimas corrientes que niegan este acontecimiento histórico y hasta se burlan de él, pero de verdad, algo tan sensible me parece muy difícil y muy poco susceptible de ser inventado. Fue, como ya lo mencioné, una tragedia. En este inmenso complejo de explotación y exterminio en masa de seres humanos, era parte de la red de campos de concentración instalada por el régimen nazi en Alemania y los territorios que ocupó durante la guerra, con el propósito, en un principio, de utilizar a los judíos simplemente como mano de obra y después deportarlos. Hay que recordar que, de acuerdo con Menkampf, el libro de Adolfo Hitler, este tenía como propósito llegar al poder, no exterminar, mejor dicho, erradicar a los judíos de Europa, pero tenía como propósito echarlos de los territorios dominados por Alemania. Y lo quiero decir por veracidad histórica. Adolfo Hitler sería lo que fueran, pero él no quería exterminar a los judíos. Él sí era racista, pero no hablaba de matar. La idea de matar en masa a los judíos vendría después, durante la guerra. Aquí se lo vamos a mencionar. Sería a finales de 1941 aproximadamente, cuando se vislumbraría lo que se llamaría la llamada Solución Final, cuyo nombre completo era La Solución Final al Problema Judío, fue obra de Reinhard Heydrich, un alto oficial nazi. Luego de que los fusilamientos a los disidentes políticos causasen problemas psicológicos en los soldados de la Schutzstaffel, es decir, las temidas y famosas SS, Heydrich ideó en 1941 la eliminación por cámara de gas. Aquellas famosas duchas en las que en lugar de agua usted recordará muchas películas que existen al respecto. De estas duchas salía el gas ciclón B, que se trataba de un ácido prúsico cristalizado, conocido como cianuro. De esta forma, era mucho más fácil matar al no tener que hacerlo de forma personal. Y aquí vemos las desgarradoras imágenes que mantienen vivo el recuerdo de Auschwitz, el antes y el después. Todavía se mantiene este lugar como un monumento vivo a la memoria de los millones de seres humanos que fueron masacrados por una ideología muy, muy perturbada hace ya casi, casi ocho décadas. Esto se sustentaba en la ideología antisemita enarbolada por el Führer como bandera política para llegar al poder. Y una vez alcanzado este, implementado como política de Estado, es por ello que los nazis odiaban a los judíos. De acuerdo con la doctrina hitleriana, los alemanes eran la raza aria, la superior del conjunto de seres humanos, mientras que según su doctrina, los judíos eran un termengen, es decir, tenían vidas dignas de vivir. Un termengen se traduce literalmente al alemán como infrahumanos, aclaro. Y era necesario por ello eliminarlos. Desde la llegada de Hitler al poder en 1933, los judíos pasaron a ser el grupo más perseguido y reprimido por los nazis al que se culpaba de todas las desgracias. Hay que recordar que de acuerdo con Menkampf, Hitler culpaba a los judíos por haber perdido, por haber ocasionado la pérdida de Alemania de la Primera Guerra Mundial y por ser los responsables también de la existencia del comunismo, uno de los odiados también enemigos del austriaco dictador de Alemania. ¿Cómo comenzaron las medidas racistas contra los judíos? Primero, se les deshumanizó promulgar normas jurídicas como la prohibición de casarse con no hebreos. Luego, ser profesores, abogados, vaya, se les prohibió el derecho ejercer su profesión, tener un negocio, conducir un coche y hasta tener una nacionalidad, lo que nosotros en Derecho Internacional conocemos como la condición jurídica de apatridia. Es decir, fíjense nada más qué problema jurídico. Bueno, aquí vemos los famosísimos y temidos hornos. Hay un libro muy bueno que les quiero recomendar que se llama Los Hornos de Hitler. No recuerdo el nombre de la autora, es una húngara que sobrevivió a este campo de exterminio y que habla, fíjense cómo era el procedimiento para exterminar a los judíos. Primero, se les seleccionaba cuando llegaban al campo de concentración. Aquellos que eran aptos para trabajar se les ponía de un lado de una fila. Aquellos que no, llámese niños, llámese ancianos, llámese minusválidos, se ponían en otra fila. A estos se les decía que iban a tener una revisión médica, se les pedía que se desnudaran y que antes tenían que bañarse. Cuando entraban a las duchas la realidad era más macabra y hasta surrealista. De las duchas no salía agua como ya lo mencioné. Salía un gas que los mataba no en cuestiones de uno, se tardaban minutos a veces hasta media hora en morir. Imagínense ustedes la agonía por la que padecían. A quienes lograban sobrevivir milagrosamente, simplemente se les daba un tiro en la cabeza y posteriormente se les procesaba en estas cámaras de gas que, insisto, se mantuvieron para que la humanidad recuerde algo que no debe repetirse. Cabe destacar que la llegada de los presos a Auschwitz era en ferrocarril como podemos ver en las imágenes que les comparto y que son un vestigio mudo pero que hoy nosotros sí queremos dar voz. Además de Auschwitz hubo otros seis campos de exterminio cinco de los cuales estuvieron ubicados en los territorios ocupados de Polonia un genocidio que acabó con alrededor de seis millones de judíos. Hoy, martes 27 de enero se cumplen pues 76 años de la liberación del más letal de los campos de concentración del régimen nazi y que, ojo, eh, ojo, después de la guerra fue utilizado por Stalin, fíjense la paradoja de la historia, los liberadores del ejército rojo que también fueron unos criminales lo utilizaron para encarcelar a sus líderes ya después se lavaron las manos y hablaron de la verdad al mundo. Durante muchos años esta verdad se ocultó por convenirlo así a los intereses comunistas que también después hablaremos del genocidio comunista pero bueno a más de 75 años de distancia hay que rendir un merecido tributo a la memoria de estos y muchos que han sido víctimas sobre todo los judíos que hoy tienen su estado el estado de Israel en los territorios que históricamente les corresponden y que desde luego también hay que hacer una cápsula en mayo cuando se cumplen si no me equivoco ya estamos casi a punto de celebrar los 70 años del resurgimiento de Israel como estado independiente pero bueno esto y mucho más ya lo sabe quien conozca más yo los dejo con estas imágenes un triste triste recuerdo a la memoria de algo que no debe repetirse hacemos una pausa y volvemos con más información en red 12 los hechos a detalle morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió barrió con ahorros de México barrió con los medicamentos barrió con las estancias infantiles barrió con los apoyos para el campo barrió con el empleo barrió con los programas de apoyo a las mujeres barrió con todo morena es una desgracia para México PRI el partido el partido de México sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRI el poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo el primer año 16% el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15% en Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México Morena el 2020 fue el año del cambio pero no del que esperábamos cambiamos nuestra forma de estudiar trabajar y salir cambiamos para sobrevivir para salir adelante en unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones porque ellos no cambiaron se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país sigamos cambiando por el bien de México es momento de comenzar la evolución mexicana Movimiento Ciudadano la cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad priorizando a quienes más lo necesitan cuando un presidente había renunciado a los pinos al avión y al estado mayor presidencial cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México en Morena no hay espacio para lujos y derroche no puede haber gobierno rico con pueblo pobre Morena la esperanza de México el crimen organizado avanza los jóvenes sin oportunidades desempleo en aumento es el México del retroceso de Morena llegó la hora de corregirlo el PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos en Guanajuato más de 11 mil empleos se recuperaron en solo 3 meses tras la pandemia el estado más seguro para vivir es Yucatán Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables y tan solo en Baja California Sur la inversión extranjera creció 21% Piensa Azul cambiemos hacia el futuro únete a Acción por México Partido Acción Nacional ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí, esos sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos De una vez te digo que yo no Pásate a la izquierda Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado Son ya las 8 de la mañana con 19 minutos Bueno, ya volvemos con temas más amables después de ponernos un poquito sentimentalones con el tema de Conozca Más y una temperatura de 11 grados Oiga, de verdad yo le aconsejo le reitero no me voy a cansar de desguírselo Acuda a pagar su impuesto predial Usted que es propietario Usted que se preocupa por su familia Aproveche que todavía hay un 15% de descuento en este gravamen y además que está el seguro patrimonial que como ya lo hemos visto en muchísimos casos a usted a su familia y a lo que por tanto tiempo le ha costado le ha costado adquirir lo puede proteger De cualquier forma previniendo a aquellos que por alguna circunstancia no puedan acudir entre semana la dirección de ingresos municipal habilitará por ocasión especial este domingo la apertura de las cajas de tesorería para que si usted no puede hacerlo entre los lunes y los sábados el domingo último de enero aproveche el 15% de descuento y el seguro el seguro contra desastres que más adelante usted verá en esta información muy interesante con el fin con el fin de facilitar el pago del impuesto predial a los contribuyentes este domingo por única ocasión estarán abiertas las cajas de la tesorería ubicadas en la presidencia municipal para recibir a quienes deseen cumplir con su obligación esto tomando en cuenta que es el último día del mes de enero y con ello vence el plazo para acceder al 15% de descuento en el gramamen estableció la directora de ingresos municipales Suilma Ortega López detalló que el horario de detención será de 9 de la mañana a 2 de la tarde mismo horario que se tiene el sábado además de que el módulo instalado en Soriana también trabaja los sábados y domingos en el mismo lapso Suilma Ortega destacó la buena respuesta que se ha tenido hasta ahora que alcanza el 70% de la meta fijada equivalente a 26 millones de pesos en ingresos afirmó que incluso con esas cifras se empiezan a reflejar los contribuyentes que lograron regularizar su situación con los incentivos ofrecidos el año pasado La respuesta ha sido satisfactoria en el mes de enero aproximadamente hemos avanzado casi un 70% de lo que se espera en lo que corresponde a la recaudación invitamos a la ciudadanía para que se sigan presentando aquí con nosotros a realizar lo que es el pago les informo que los horarios que vamos a tener o que tenemos hasta ahorita es de aquí en cajas de tesorería de lunes a viernes es de 8 a 5 de la tarde el sábado es de 9 a 2 por tratarse de que el día 31 cae en domingo vamos a abrir las cajas de tesorería aquí de 9 a 2 de la tarde para que esté la ciudadanía presente vamos aquí en las oficinas lo que es en el módulo de Soriana seguimos teniendo el horario de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y el sábado y domingo también abrimos de 9 a 2 de la tarde este 70% en cuanto equivale a recursos aproximadamente estamos hablando que son 26 millones ya se empieza a reflejar la cantidad de contribuyentes que lograron regularizarse el año pasado aprovechando los incentivos así es así es en comparación del año pasado se ha aprovechado lo que son los estímulos correspondientes al 15% lo que es el seguro contra desastres naturales principalmente y en su caso pues todos aquellos pensionados jubilados adultos mayores personas con capacidades diferentes que han aprovechado también el 50% de descuento con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo oigan de verdad en serio aprovechen porque está muy bueno el descuentito de 15% me preguntaban hace rato antes de irnos al corte lo reitero si tú pagaste el año pasado no hay necesidad de que vuelvas a pedir otro documento con el puro recibo y viene tu clave a Catastral tú vas la presentas y ellos inmediatamente te hacen tu estado de cuenta le doy rápidamente un mensaje hablando de de preguntas oye para hacer una cita en el laboratorio de biología molecular es por cita o como llegue uno no saben mira si puedes hacer cita al teléfono que aquí te pasaron es lo mejor o sea si tú llegas no te van a atender no te van a atender entonces puedes hacer cita llamando por teléfono o haciendo una fila ahí y tramitando tu cita de manera presencial lo que te aconsejamos es pues que si seas consciente de que no te la van a dar para el mismo día o hasta los próximos dos o tres días por ejemplo en mi caso cuando yo tuve síntomas se tardaron casi una semana por la saturación que hay así que es así la modalidad pero bueno vamos a pasar vamos a continuar con el tema municipal el sistema municipal de aguas y saneamiento sigue trabajando sigue trabajando para regularizar a los nigropetenses y en este sentido este año contempla instalar más de nueve mil medidores domiciliarios este año ello para tener más control y sobre todo para evitar el desperdicio de agua que muchos muchos como ayer lo veíamos en el enlace con Chava González pues muchos siguen haciendo de manera ilegal veamos la nota y luego platicamos dentro de los proyectos que contempla el sistema municipal de agua y saneamiento para el presente año está el avanzar en la colocación de medidores domiciliarios a aquellos usuarios que no cuentan con dicho equipo en sus viviendas Mario Antonio Rincón Arellano gerente de la paramunicipal confirmó lo anterior y añadió que se contempla instalar más de nueve mil medidores en el 2021 aunque no todos serán destinados a domicilios sin el aparato y es que si bien se tienen alrededor de cinco mil usuarios a los que aún no se les ha instalado medidor y siguen pagando cuota fija hay otros catorce mil cuyo aparato no está en las mejores condiciones y debe ser sustituido Rincón Arellano aseguró que aunque se le dará prioridad a aquellos que no tienen medidor también es necesario que a futuro se siga contemplando la adquisición de más equipos para renovar los que sean necesarios medidores estamos ya llevando un avance de seiscientos setecientos medidores al día de hoy vamos a continuar hasta terminarlos en diferentes sectores este es uno de los proyectos que traemos mira tenemos nos faltan cinco mil quinientos números redondos de medidores por instalar pero aparte tenemos detectados otros catorce mil ¿cierto? usuarios que de alguna manera u otra no está funcionando su medidor está atorado está borroso está quebrado la carátula en fin esa es la cantidad que tenemos o sea los nueve mil trescientos no vamos a completar tenemos que invertir cada año más o menos entre siete y ocho mil ¿pero irían primero por los que no tienen el servicio medido? sí vamos a meter esos precisamente para ya tenerlo y el servicio medido y vamos a continuar con el resto ¿verdad? de los cinco mil quinientos que no tienen medidores vamos a continuar con el resto con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo ocho de la mañana con veintiséis dije seis con veinticinco ya me aclararon si es cierto es que todavía estoy madrugando vamos a hablar de ya que estamos hablando del CIMAS hay un boletín que nos envían claro que sí para que usted esté informado y preparado porque el CIMAS informa por fuga de agua en una tubería de ocho pulgadas en la calle Miguel Garza de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas habrá falta de suministro de agua potable durante los trabajos de reparación ojo eh amigos de la ampliación Lázaro Cárdenas hoy miércoles veintisiete de enero entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde cuando tentativamente se pueda normalizar el servicio cuáles serán las colonias afectadas parte de la Lázaro Cárdenas la ampliación Lázaro Cárdenas Tierra y Esperanza y División del Norte para que usted se prepare saque sus cubetas bueno si en esta media hora que queda antes del corte saque sus cubetas para que no le falte agua durante estas seis horas que estarán durando los trabajos reitero para nuestros amigos de radio habrá una reparación de tubería en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas así que las colonias que serán afectadas de manera temporal sin el suministro del vital líquido serán parte de la Lázaro Cárdenas la Ampliación Lázaro Cárdenas Tierra y Esperanza así como División del Norte gracias a nuestros amigos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento por enviarnos puntualmente sus boletines para que nosotros aquí lo demos a conocer y desde luego también están los teléfonos si usted presenta alguna cuestión relacionada con su servicio de agua potable es el 073 para reportes y emergencias nosotros aquí en Red 12 la hacemos como siempre la recomendación no se reconecte legalmente por favor y cuide el agua voy a leer rápidamente algunos de los mensajes que nos llegan antes de irnos a la pausa porque al volver vamos a hablar con Don Juan Morales de la Tijera el director de imagen urbana y ecología sobre la campaña de descacharización que hoy se llevará a cabo quiero mandar un saludo enorme para Javier Rodríguez Quirós dice buenos días ¿dónde van a pagar el 68 y más? voy desde Morelos ¿me podrían informar? tenemos la imagen estimadísima Aurora de la entrega de 68 y más la calendarización ahorita se la pasamos claro que sí ahorita la comentamos al aire mientras nuestros amigos de producción la ponen en la pantalla voy a leer algunos mensajes dicen buenos días no tengo señal de red 12 es mi TV o les está fallando pues ha de ser ha de ser o la compañía de cable o la televisión porque nosotros acá sí tenemos recepción ¿verdad producción? no está fallando la televisión ¿verdad? perfecto entonces sí cheque su aparato o en su defecto el este el servicio de cable que a veces es así tenemos ya la imagen de 68 y más ok ok buenos días si yo pago 380 siempre del predial con el 15% ¿cuánto pagaría hoy? pues hágale la cuenta así calculándole mentalmente el 10% de 380 son 380 póngale que pagaría unos 330 ¿te gusta Lalo? el 15% de 380 serían más o menos unos 50 pesos unos póngale unos 60 pesos no unos 55 pesos échele serán unos 330 pesos los que pagaría de predial más o menos ahí estaría el descuento del 15% fíjense hay que utilizar esta cosa no crean es la mejor computadora que hay buenos días me podría mandar la imagen del calendario de la entrega de 68 y más ahorita de cualquier forma lo vamos a leer al aire a ver a ver a ver a ver ¿quién más? dice buenos días Naim ¿por qué estás de pie y la silla? es que a mí me gusta la verdad estoy más cómodo cuando estoy en redacción tenemos ahí ya la imagen perfecto gracias gracias a nuestros amigos de producción que hacen un excelente trabajo para que usted esté bien informado antes de irnos al corte hay que echarles flores ¿por qué? porque se la rifan bueno hoy 27 de enero rápidamente a mi amigo que me escribió desde Morelos hoy 27 de enero de las 10 de la mañana a las 12 pm se van a entregar los apoyos a los beneficiarios cuyo apellido comience con la letra A de las 12 a la 1 a los beneficiarios cuyo apellido comience con la letra B y de la 1 a las 3 cuyo apellido empiece con la letra C otra vez lo repito a partir de las 10 de la mañana por ejemplo usted se apellida Rodríguez otra vez lo repito si discúlpenme el pleonasmo Javier por ejemplo don Javier Rodríguez Quirós usted tiene un apellido que comience con la letra R a usted le toca el miércoles pero 3 de febrero entre las 12 y las 3 así rápidamente leo miércoles de hoy miércoles 27 de enero de la A a la C mañana jueves de la D a la F el viernes de la G bueno toda la G porque González y Garcías no nos faltan acá el próximo lunes de la H a la L martes de la M a la O miércoles de la P a la R el jueves de la S a la U y concluye el viernes 5 de febrero aniversario de la constitución ahí está la imagen para que usted lo contemple y de cualquier forma nosotros aquí le vamos a estar dando difusión claro que sí son las 8 con 31 vamos a una pausa porque al regresar le tendremos todos los detalles de la campaña de descacharización donde tendrá lugar se lo diremos cuando volvamos a la pausa de la P a la Oye, espérate, espérate, vamos a cargar un Pemex Sí, Michui, aquí llevo cargando tres meses y me ha agrado mucho dinero Aparte de mi carro, ya no me ha dado ningún problema Es porque la gasolina de Pemex es gasolina de calidad Ya que tiene siete aditivos, es muy económica y nunca me falta una gota ¿A poco sí? Sí, Michui, comprobarlo tú mismo En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Nuoderm, dermatología clínica y estética Enfermedades de piel, pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como Faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm, dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas República, restaurante bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500, Colonia Suterne En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia República Ya es tiempo Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico Después, cúbrelas con plástico Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 A las 8 de la mañana con 36 minutos y con una temperatura de 11 centígrados. Les reiteramos a nuestros amigos de los sectores Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas, Tierra y Esperanza, así como División del Norte, que hoy se realizarán unos trabajos de reparación por una fuga de agua potable que se presentó en una tubería de 8 pulgadas en la calle Miguel Garza de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas. En este sentido, hoy miércoles 27 de enero entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, se suspenderá temporalmente el suministro para que lo tome en consideración. Le quedan 23 minutos para que saque las cubetas, se prepare o también los garrafones, ¿por qué no?, y se prepare con el suministro de agua que necesite para realizar sus actividades. Reitero, Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas, Tierra y Esperanza y División del Norte, hoy se verán ligeramente afectadas temporalmente con unos trabajos de reparación de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Recuerde que para emergencias o reportes, marca el 073 y nuestros amigos del CIMAS, con mucho gusto, le atenderán. Faltan 23 minutos para que sean ya las 9 de la mañana. Quiero agradecer muchísimo que nos acompañe vía telefónica el director de Imagen Urbana y Ecología del municipio, hablando de temas municipales, don Juan Morales de la Tijera, porque hoy hay una campaña de descacharización y desde luego también siguen los esfuerzos del ayuntamiento para erradicar los basureros clandestinos. Así que, director, me complace mucho saludarle. Muy buenos días. Nay, muy buenos días. Buenos días a tu equipo, a tu auditorio, gracias por el espacio. Efectivamente, hoy 27 de enero, tendremos la campaña 119 de esta administración y la llevaremos a cabo en la colonia El Cenizo, precisamente en la calle Juan de la Barrera, entre Miramón y calle Patriotismo. Ahí estaremos, ya están por instalar la tolva. En algunos minutos ya me comentaron que iban en camino. Ahí están en la imagen urbana y de ecología para que los ayude a hacer la disposición correcta de los cacharros. Es bueno recordarles todas las restricciones con las que hemos insistido mucho, ni más que ahorita con cuestión del alto índice de contagios por los que estamos pasando, o es el uso de cubrebocas en todo momento. De preferencia, una persona por automóvil, esperar su turno con el fin de evitar aglomeraciones. Entonces, todas las personas de la colonia El Cenizo, colonias aledañas, que tengan cacharros, a qué me refiero con cacharros, todo aquello que normalmente la recolección de basura no puede llevarse porque no le puede dar la disposición correcta, para eso son estas campañas que hacen de una manera gratuita, se van moviendo en diferentes puntos de la ciudad para poder abarcar todo nuestro municipio, e importante también que es de una manera gratuita. La importancia, director, pues de aprovechar este tipo de campañas, porque hay mucha gente que tiene la mala costumbre, creo que es el tema de nunca acabar, ¿no? Ya no haya dónde tirar estos artículos que ya no utiliza, y que se le hace fácil tirarla en el monte. Entonces, la verdad, yo en los noticieros que me toca conducir los sábados y cuando tenemos esta clase de situaciones, siempre digo, o sea, pregúntenle al municipio, ¿cuándo vas a tener campañas de descacharización?, ¿dónde vas a tener campañas?, y pues guardemos un poquito más estos objetos para que ustedes le den la disposición correcta, que además de perjudicar la ecología de nuestro medio ambiente, pues da una muy mala imagen a nuestra ciudad. Exacto, efectivamente, digo, hacemos estas campañas, las venimos haciendo, y como ustedes saben, las ampliamos, normalmente se hacían una vez a la semana, ahora se están llevando a cabo dos, precisamente para ayudar y favorecer a los ciudadanos, y a consecuencia, obviamente, pues cuidar el medio ambiente, y tener un pernambiental más limpio, y tener una mejor imagen. Pero primero que nada, es una ayuda, es un apoyo que se da del municipio hacia los ciudadanos de la manera que se hace gratuita. Y poco a poco vemos respuestas, claro, seguimos trabajando y siguen presentándose, reactivándose algunos basureros clandestinos, pero cada vez nos damos cuenta que el compromiso de los ciudadanos, el compromiso de todos trabajar de la mano, y cada vez tener un puntero de la negra más limpio y más ordenado, pues va avanzando. Pues le agradecemos muchísimo, estimado director, que nos haya tenido la llamada, y nosotros reiteramos la invitación hoy entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde en el sector El Cenizo, para que aprovechen y pues juntos, juntos combatamos enfermedades, y además tengamos una cultura ecológica. Me gusta mucho ese hashtag, cultura ecológica. Gracias, director. Gracias a ustedes, buen día. Muy buenos días, de verdad, le invitamos a aprovechar esta campaña ecológica. Acuérdense que en marzo empiezan las lluvias de primavera también, entonces, además, ya lo mencionábamos en la imagen, además de la imagen urbana, además de la ecología, recuerde que los cacharros cuando llueve, pues estos se llenan de agua, y se presta para la proliferación de mosquitos que transmiten diversas enfermedades. Y estamos en pandemia, ahora imagínense, nos estamos cuidando del coronavirus para salir con dengue o con algún otro tema, pues no. Aproveche estas campañas de descacharización, por favor, y desde luego denuncie, denuncie a aquellos basureros clandestinos y denuncie a la gente que lo hace. Necesitamos agarrar la onda, perdón por lo trivial, a lo mejor por lo urde de mi comentario, tenemos que agarrar la onda y entender que la responsabilidad de la imagen y de la ecología de nuestra ciudad no es del ayuntamiento, es de nosotros, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Ya está listo el reportero urbano Salvador González? Bueno, en unos momentos más vamos a platicarles de algo que sucedió ayer. Ayer se realizó una caravana, fueron más de 400 coches que acudieron, eso sí, respetando la sana distancia. ¿Tenemos la nota? Perfecto. Bueno, ayer se registró Norma Treviño Galindo como precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Piedras Negras. Con esto ella ya podrá realizar una campaña entre sus militantes, pero aquí la información completa. En cumplimiento a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, Norma Treviño Galindo recibió de manos de la Comisión de Procesos Internos que preside Rogelio de los Reyes la constancia que la acredita como precandidata a la Presidencia Municipal de Piedras Negras. Norma Treviño estuvo acompañada de los representantes de cada uno de los sectores y organizaciones de su partido, a quienes agradeció el apoyo que le brindan y los invitó a mantenerse unidos para lo que viene. La precandidata del PRI agradeció además todo el apoyo que le brinda a su familia, sus amigos y militantes del Revolucionario Institucional en este día en el cual está asumiendo este gran reto y compromiso. Recibo la constancia de mi Partido Revolucionario Institucional como precandidata para la Presidencia Municipal de Piedras Negras. ¿Estás preparando ya para cuando se lleguen los tiempos? Así es, siempre respetando los tiempos por supuesto, hemos estado visitando equipos de nosotros en lo que respecta a trabajo, a la militancia, a reunir necesidades, a gestionar para que todo esto se les pueda cumplir. ¿Cómo ves el partido? ¿Hay mucha unidad? Estamos muy unidos, la verdad, muy unidos y pues ya sabes que la unión hace la fuerza, estamos muy fuertes y agradezco de verdad a todos y a cada uno de ustedes toda la muestra de cariño y de apoyo que he recibido y pues no soy yo, verdad, es todo un equipo el que vamos para adelante, vamos a tener siempre las puertas abiertas para los que quieran el bien para Piedras Negras, los que quieran que sea un Piedras Negras justo, que sea un Piedras Negras incluyente, bienvenidos, estamos trabajando todos unidos y el que quiera venirse con nosotros, encantados. Por su parte, Raúl Bela Ebsen, presidente del Comité Municipal del PRI, dijo que están más unidos y fuertes que nunca, por lo cual está seguro de que habrán de recuperar Piedras Negras. Será en el mes de marzo cuando Norma Treviño esté registrándose como candidata ante las autoridades electorales y en el mes de abril iniciar campaña electoral. El preregistro de la información complementaria que la Comisión de Procesos Internos le solicita a nuestra aspirante, en este caso la licenciada Norma Treviño, como única candidata a la precandidatura para la Alcaldía de Piedras Negras. Yo creo que eso habla de la unidad que hay en nuestro partido y de, obviamente, de todo, reconocer el trabajo de todos los militantes y simpatizantes en estos dos años y medio que hemos estado trabajando siendo oposición y decirles que estamos más fuertes que nunca, vamos a recuperar Piedras Negras. ¿Qué más sigue? Esperemos ya la resolución de la Comisión de Procesos Internos, el registro ante las autoridades electorales en marzo y empezamos campaña el 4 de abril para concluir el 2 de junio, para el 6 de junio sea la fiesta democrática aquí en Piedras Negras y donde el PRI va a recuperar la presidencia municipal. Con imágenes de José Guadalupe Hernández para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Pues muchas felicidades, de verdad, a la licenciada Norma Treviño. Nosotros estuvimos ahí, probablemente vieron ahí la imagen de un colado que estaba detrás, pero ahí estuvimos acompañando a la familia tricolor, así que, pues, que sea lo mejor. Acuérdese que estamos en un proceso electoral. Usted vote por el candidato de su preferencia, ¿eh? Vote por el candidato de su preferencia, pero participe, participe. 8 con 46, cuando faltan 14 para las 9, nos vamos a la última pausa comercial. Volvemos con el preliminar del doctor Pedro Vargas, con el pronóstico del tiempo y desde luego también con los mensajes finales. Gracias, continuamos. Hoy, lo más importante para todos es la familia. Es tiempo de cuidarnos más y tiempo de asegurar el patrimonio familiar. Pagando a tiempo el impuesto predial, obtienes un seguro contra desastres naturales. Además, en enero, paga con un 15% de descuento, estando al corriente en tus pagos. Acude a Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Módulo de Soliana de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con tu pago puntual, juntos transformamos Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. La difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos. Cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso. Cuando juzgas a las víctimas. O eres parte de la solución. Cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan. Cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Guahuila es. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras. Distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza. Espacio clásico con acceso al aire libre. Debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma. Para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo. Con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels. Caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in. Cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad. Con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in. Un lugar especial para tu evento especial. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología. Elige confianza. Elige Pemex. Gracias por acompañarnos a la recta final de su programa Red 12, los hechos a detalle. 11 grados es lo que marca el termómetro en estos momentos en la ciudad de Piedras Negras. Permanecerá la condición de cielo mayormente soleado durante el resto del día con una máxima de 18 centígrados. Se estarán presentando vientos soplando del noroeste con velocidades máximas de entre 15 a 25 kilómetros por hora y ráfagas las cuales podrían incrementar a una velocidad máxima alrededor de 45 kilómetros por hora. Esto para que usted lo tome muy en cuenta. Nuevamente durante esta noche se estará presentando una temperatura fría con un valor de 7 grados. Condición de cielo totalmente despejado, vientos en calma y una humedad relativa marcando 43% sin precipitaciones. Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa. Nuestra recomendación es que se cuide ante estas temperaturas que se estarán registrando durante las próximas mañanas y noches frías por las tardes templadas para evitar las enfermedades respiratorias. Muy buenos días. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Faltan ocho minutos para que sean las nueve de la mañana. Gracias a Cintia Viana por el pronóstico del tiempo. Leo rápidamente algunos saludos antes de preguntarle al doctor Pedro Vargas de qué tratará hoy abrazando la vida porque ayer se puso muy bueno. Dice, salúdame a mi nena que tiene cuatro meses y todos los días los ve desde las 7 de la mañana. Fíjense, si esa niña los cuatro meses ya está viendo Red 12 y se aguanta mis choros, lo digo al aire, se aguanta mis choros, crecerá como una mujer de bien. Así que claro que sí. Saludos. No está consciente, pero ya verás cómo despertará. Oye, gracias. Qué bonito. Miren, una de las cosas más bonitas de trabajar en este medio es cuando ustedes nos hacen una denuncia social, nos hacen una petición de reportar algún servicio que requieran, cuando nos atienden las autoridades que siempre, de verdad, nos ayudan muchísimo con los reportes, pero lo que casi nunca se ve cuando la gente nos agradece, que no tendrían por qué hacerlo porque ese es nuestro trabajo, pero miren, me encantó. Dice, buenos días, muchas gracias por su ayuda. Ya nos pusieron la lámpara de luz en nuestra calle Fresnos, en la colonia Las Palmas. Muy agradecida. Yo insisto, no hay nada que agradecer porque ustedes son nuestra razón de ser y a nosotros, de verdad, nos gusta servirles. Es nuestro trabajo y aparte nos pagan por eso. Así que les agradecemos muchísimo. Dice, nueva imagen, aprovechando el tema de las campañas de descacharización, dejaron montones de escombro, basura. El año pasado, y eso que el año pasado limpió el municipio, la calle es Antonio López de Santana y Niños Héroes. Gracias, no, gracias a usted por tomarnos la palabra y por reportarnos como se los pedimos. Bueno, faltan siete minutos para que sean las nueve de la mañana y antes de hablar con el doctor Pedro Vargas, claro que sí, Cervigas, Río Grande, tiene el mejor servicio, la mejor calidad y desde luego, horarios muy accesibles, el mejor servicio de gas en toda la región norte, usted lo puede encontrar aquí, en Cervigas. Haga sus pedidos al 878-782-0618. Los horarios de atención, de lunes a sábado, de siete de la mañana, diez de la noche, domingo, nueve de la mañana, tres de la tarde, Cervigas y Río Grande, excelente calidad, mejor servicio solamente en Cervigas. Ahora sí, doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hierro y calcio en la nutrición. Es que hoy es día del nutriólogo. Hierro y calcio en la nutrición. Hoy es el día del nutriólogo y no está de más. Y vamos a tener invitado, ¿verdad? Vamos a tener un nutriólogo, Noe Jaramillo, que ustedes lo conocen bien y que nos va a hablar. Me voy a quedar, ayer usted me nutró, fíjense, ayer compartí en mi Facebook una frase que aquí al principio de Abrazando la Vida, el doctor dijo que es, muchas veces el amor de tu vida, me la aprendí, suele llegar después del error de tu vida. Ya no más me falta, ya no más me falta, ya no más nos falta. A todos nos cayó el saco. Todos en producción dijimos, nuestra vida tiene sentido, salió el sol. Bueno, ayer nos nutrió el espíritu, ahora nos va a nutrir, ahora sí nos va a nutrir el cuerpo, que es muy importante. Así que ustedes se queden en Abrazando la Vida con el doctor Pedro Barri, yo soy Naim Luján Muñiz y mañana usted y yo nos vemos. Recuerde, quédense en la mejor programación de Super Channel, los de sobre todo que tengan un muy pero muy excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!